Hola a todos, yo soy Paola Cavalli, estoy aquí en mi stand de Colombia Mode y quiero contarles que ha pasado, que estoy haciendo y bueno, adelante. Este es mi stand, lo voy a mostrarles, un poco de todo lo que está pasando, la gente que me visita, las carteras, un poco de lo que hago, miren los zapatos de la última colección Primavera-Verano 2011. Este es el material que utilizo, es la piel de pescado, aquí están todos los colores que estoy utilizando, el amarillo, el azul, el morado, esta es mi piel de pescado, es con la que estoy trabajando en mi última, última colección. Con esto estoy haciendo zapatos de mi línea de mujer, esta hace parte de mi, de Úrsula, Úrsula es ella, una de las familias de la colección detrás de Una Mirada. Aquí les presento a Aurora, que también hace parte de la colección. Es la línea un poco más romántica, más clásica, más casual. También quiero hacerles que conozcan un poco más lo que es Paola Cavalli de niñas. Aquí, estas flores las hacen en la fundación de Manuel Tamayo en Cartagena, mujeres que son madres muy jóvenes y trabajan conmigo. Aquí hay un bolso, súper didáctico porque viene, esto viene totalmente liso y las niñas lo pintan como quieran. Viene esto, que son los suecos, que están súper de moda ahora y bueno, tú sabes que las niñas son supremamente coquetas y quieren andar en tacones como las mamás. ¿Qué me quiero contarles? Quiero contarles que estoy en la revista Vogue, aquí está, en la revista Vogue de este mes y esta es mi pauta. Además, Eva Hughes, que es la directora editorial de Vogue, ella cuando vio la pauta me firmó y además de todo le gustó el trabajo en piel de pescado y bueno, tomamos fotos y todo fue increíble. Aquí hay parte de lo que sale en la revista, las carteras, pues son invierno, otoño y bueno, quiero contarles que estoy muy contenta aquí y espero que sigan visitándome por el Facebook, por mi página web www.cavalipaola.com y bueno, estemos todos en contactos. Un beso y nos vemos. ¡Bueno!